¿Qué tal? Buenos días, buenos días, saludos de la Universidad de la Noticia. Bienvenidos a este servicio informativo del 19 de febrero. Inicia el rompimiento del sitio de Cuauhtla, 202 años de esta gesta heroica. Y bueno, pues con ese motivo la Lotería Nacional imprimió un billete de lotería con las imágenes del rompimiento del sitio de Cuauhtla de 1812, y se llevó a cabo el sorteo mayor el día de ayer en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con el resumen informativo. Hoy desaparece la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos en medio de una crisis de credibilidad, reconocida incluso por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Inicia la destrucción de 1.343 tabletas a alumnos de quinto y sexto año de primaria en un plan piloto a nivel nacional del cual Morelos es parte. Acusan a mando único de sembrar droga a ciudadanos y de utilizar retenes para extorsionar a ciudadanos. En otra información, Morelos se va a hacer en la reunión antisecuestro. Así lo pacta el gobernador del Estado, Graco Ramírez Garrido Abreu. Y bueno, esta es parte de la información que tenemos el día de hoy. Fanny Alonso, Rivas Alonso, muy buenos días. Hoy tenemos invitados especiales a... Le damos la bienvenida a Enrique Carvajal Puebla y a Héctor Albiar Torres el próximo 20 de febrero, el próximo domingo. El 23. La fecha debería ser el 20, pero por un acuerdo que hubo ahí en la Procuraduría y en los candidatos, el próximo domingo habrá elecciones de Comisaría Digital en el municipio de Ayala, concretamente en la cabecera municipal. Y bueno, Enrique Carvajal Puebla es candidato de la Pladilla Verde. De la Pladilla Verde. ¿Qué te da por hoy ser candidato a comisariado en un ejido en donde hay brocas por la lana de la Comisión Federal de Electricidad que uno no quiere entregar, el otro no quiere repartir? Y en medio de unos intereses que si gana otro candidato, el candidato de Pablo Torres Chávez, bueno, pues ellos traen otro proyecto. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva a ser candidato a la Pladilla Verde? Bueno, ahora sí. Yo no estaba interesado en ser candidato, pero en una reunión de forma democrática me eligen como candidato. Y yo acepto, por así con todo gusto, por una orden de una asamblea, una reunión entre ejidatarios. Sí. Porque hay que apoyar el ejido. Lamentablemente sí está en conflicto, tiene muchos problemas. Ahorita listando a nuestros compañeros equidatarios cuántos problemas nos cuentan, cuántos problemas hay en el ejido. que muchos han vendido sus tierras, ya no quieren hacer apartes, ya no quieren hacer cercas. Y es problemas hasta ahora sí buscados que lamentablemente queremos solucionar esto. porque nosotros tenemos terrenos, tenemos que hacer nuestras fatigas. Nos corresponde hacer fatigas de apartes, de cercas. Y nos, ahora sí, como candidatos, estamos buscando la unidad del ejido, porque lamentablemente también tenemos mucha desunión. No estamos unidos ahora sí, lamentablemente, por los problemas que ahora sí mencionó usted mismo, que tiene elegido. Ya se ve uno como rivales entre compañeros equidatarios, ya nos vemos como enemigos. Yo creo que esta unidad la estamos comentando todo, todos los compañeros que unificamos esta planilla. Enrique Garbocánez, si dices, está unificando la unidad, no has planteado contra contraparte, ¿sabes qué? Vamos en una sola planilla, ¿no? No hay, no se explora esa oportunidad. No están dadas las condiciones o simplemente... Más que nada, no están dadas las condiciones por el problema en el ámbito, orejillas de manera política, como usted lo mencionó. Influye mucho el casicasgo del señor Pablo Torres. Lamentablemente, o sea, busca proyectos a beneficio personal. O sea, nosotros buscamos para elegido, no para personal. En el caso, Enrique, de que seas comisario digital y en un hipotético caso de que se te entregue el recurso de la computadora de electricidad, el área de uso común dirigido de allá, la que no tiene su poder un comisariado, ¿cuál es tu plan de trabajo? ¿Eso se va a repartir equitativamente con los vegetarios? ¿Se van a hacer proyectos productivos? ¿O invitar para una parte y invitar a distribuirlo entre todos? ¿Cuál es tu proyecto? En asambleas anteriores se había proyectado que se repartiera equitativamente entre todos los secretarios que estén en el padrón del RAN, o padrón oficial. Esa es nuestra... en algunas propuestas de trabajo, está la repartición del dinero de la Comisión Federal de electricidad. Todos los secretarios no tenemos... a todos los secretarios, incluyendo a aquellos que ya vendieron, pero que siguen en el registro. Que siguen en el registro, porque vendieron la tierra, pero no la calidad de ejidatarios. Muy bien. Héctor, Albert Torres, ¿qué otra propuesta tienen ustedes para los ejidatarios de Ayala que nos van a votar este domingo a las horas? Realmente es retomar la esencia básica de un comisariado, que es revisar, digamos, a los cercanos que estén en buen estado para que el ganado, porque no hay ningún prejuicio a los activos que están establecidos. La limpia de los canales, o sea, es increíble, el agua no puede circular libremente, los canales están susos, la gente no hace sus limpias, o sea, no los limpia. Y otro, hay otro importante, que hay gente que, con tal de extenderse un poquito más, le agarra terreno a los caminos, ya los caminos se van reduciendo para sacar o las cañas o las cosechas, los caminos ya no están. Bien. Enrique, dicen ustedes, bueno, hay cacicanos que insisten en enquistarse en el poder político de Ayala. ¿Ustedes a qué intereses representan? ¿A qué caciques representan? No, nosotros somos representados por legislatarios que han luchado por la justicia elegida. Lamentablemente, el problema que nos ocasionó el anterior comisariado, que fue distribuido en una asamblea legalmente el 24 de octubre de 2012, el señor Agustín Medina, ahora sí se desquebraja elegido por, más que nada por este dinero que da la comisión, pero que él se lo quiera publicar como suyo, cuando es de todos los legislatarios. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra propuesta básica para que esta gente pueda votar a ustedes en la elección el próximo domingo por la planilla B? Tenemos que revisar la elaboración del reglamento interno, lamentablemente siendo un ejido de los más grandes, creo, del Estado de Morelos, no se tiene reglamento interno. Lamentablemente, yo creo que es triste decirlo, pero no se ha arreglado y yo creo que un reglamento interno nos da la facultad o la facultad de los secretarios para decidir qué es lo que se hace en el ejido. Muy bien. Si Zapata luchó contra los hacendados, los caciques, hoy es tiempo de que esos tiempos no se vuelvan a repetir y menos en hallazgo. Menos en hallazgo. Muy bien. Héctor, ¿Albea Torres algo más que te dicen agregar? Pues el otro es tratar de bajar los apoyos que volvimos a ir al instantáculo. En este caso, poder encaspear todos nuestros canales. Es cuestión de ir a tocar las puertas adecuadas para poder acceder a esos apoyos y es lo que vamos a luchar. Muy bien. Nada más para conocimiento del auditorio, ¿quién es el otro candidato de la Cundilla Roja? Son dos Cundillas nada más, ¿verdad? Sí. ¿El otro candidato? ¿Cómo se llama? Joaquín Plasencia Cornejo. Joaquín Plasencia Cornejo. Bueno, ya saben. Joaquín Plasencia Cornejo, ya saben ustedes qué intereses representa. Y la planilla verde, Enrique Carvajal Pola y Héctor Albea Torres, candidato a comisariado, Fidal y a tesorero. Bueno, ustedes tienen la decisión el próximo domingo y vamos a ver qué intereses se imponen si los dinos, los viejos caciques que siguen queriendo manejar los hilos de la tenebra política o un liderazgo auténticamente representativo de los intereses de los legislatarios de Ayala. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Buen día. Buena pausa, regresamos con más.